de la Comisión de Acceso a la Información Pública que se nos acercan, homólogos, hoy como sabemos hay una nueva presidenta en el caso de Tlaxcala y nos ha pedido asesoría en la elaboración de su programa de trabajo, pues lo pueden consultar, muchas cosas van a ser similares, lo de los buzones, la evaluación de portales, y entonces nos piden la suscripción de un convenio y tampoco podemos decir no, en ese sentido, es un convenio general, en ese sentido que tendrá cosas específicas, la primera es que por ejemplo, como ya saben tenemos la reunión de la región centro de la Comaí, ya viene la gente de Tlaxcala con la gente que va a recibir la asesoría y el apoyo para la implementación del TELINFO. Primero se aprueba la suscripción de un convenio general de colaboración que celebrará la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala y nuestro instituto, conforme al documento que como han hecho se forma parte del presente acuerdo, se faculta al comisionado, señor presidente, para realizar las modificaciones de forma convenida con las contrapartes, siempre que se respete la esencia del objeto del convenio, el presente acuerdo de interés, igual de asientos de aprobación, estudia el secretario técnico para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones deseadas para publicar el presente acuerdo en su portal de internet. Señores comisionados, está en su consideración este proyecto de acuerdo. Si no hay ninguna observación, los comisionados estén de acuerdo con el mismo, con este proyecto de suscribirse a este convenio, por favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad la suscripción del convenio general de colaboración entre la Comisión de Acceso a la Información de Tlaxcala y este instituto.